¡Oh, ya se mami! Si pudieras saber en lo que estás pensando Te noto tan distante, estás en otro lado Es tan esquiva tu mirada, igual lo suelo al preguntar Si te sucede algo y tú no me quieres contestar Es difícil para mí poder hablar contigo Te pregunto tantas veces y una respuesta no consigo Te sumerge sin dudar en un incómodo silencio Temo volver a preguntar para no pecar de necio ¡Ay, cariño mío! ¡Eso, mami! Sé que algo te está pasando Porque aunque estés conmigo Tu mente siempre está viajando ¿Quién será el que está contigo? El que de mí te va alejando Me deja sin tu cariño Ese ladrón me está robando Lo más valioso que he tenido ¿Cómo hago para saber? Si tomes tus pensamientos Tú con tu incómodo silencio Se ocultan tus sentimientos No sé si estás conmigo O te siento en otro lado Estoy viviendo contigo Sin saber lo que ha pasado No puedo seguir viviendo Siento yo solo el que hablo Ese incómodo silencio Tus labios están marcados No puedo seguir viviendo Siento yo solo el que hablo Ese incómodo silencio Tus labios están sellados ¡Ay! 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 Y... ¡Ay! Ahí me salvo, el borrador ¡Suscríbete!